El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, en el que es el primer viaje del mandatario fuera de Ucrania desde el estallido de la guerra el pasado 24 de febrero. Zelensky, atravillado con su habitual indumentaria de color oliva, ha posado junto a Biden y su esposa Jill Biden a las puertas de la Casa Blanca, dejando así una imagen histórica que da cuenta de la relación entre ambos países y su oposición a la Rusia de Vladimir Putin. Minutos más tarde, Biden y Zelensky han dialogado brevemente en el interior de la Casa Blanca ante los medios de comunicación. En esta conversación, el mandatario estadounidense ha aprovechado para denunciar los ataques rusos y ha denunciado que Putin trata de utilizar el invierno como un arma. Frente a esto, Biden ha puesto en valor el apoyo conjunto de demócratas y republicanos, así como de los socios europeos e internacionales, para suministrar ayuda humanitaria y seguridad a Ucrania, y ha remarcado que suministrará al ejército ucraniano más armamento y formación a sus tropas para su buen uso.